Hablamos ahora de tenis, nos vamos a los Estados Unidos, el último gran slam del año, el abierto de ese país. Allí nuestros representantes, y muy bien por cierto, David Nalbandian venció al estadounidense Volby Reynolds por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3. Y de esta manera el cordobés pasó a la segunda ronda del abierto de los Estados Unidos. Ayer también ganaron Juan Ignacio Chela, recién lo estábamos viendo, también entre las mujeres Gisela Dulco perdió Máximo González. También ganó ayer Carlos Berloc, lo concreto que el cordobés David Nalbandian, las expectativas puestas en nuestro representante allí en el abierto de los Estados Unidos, ganó 4-6, 6-3, 6-4 y 6-3. También debuta en los Estados Unidos, debuta en este abierto Juan Martín del Potro, será ante el italiano Felipe Volandri. Además también Diego Junqueira se presentará ante el eslovaco Beck. Y los dos argentinos podrían chocar en segunda ronda, claro, de ganar ambos. Abierto en los Estados Unidos, el último gran slam del año.